Más adelante ya hay fecha para conocer el resultado de la nueva autopsia del cuerpo de Devani. Ahorita le cuento. En Michoacán, Matías todavía no cumple 15 años y ya tiene clarísimo que para hacer realidad los sueños hay que chambearle su inspiración, un tapatío que ya es todo un orgullo nacional. Él nunca se rinde y siempre trata de remontar todo. Para Matías, un adolescente de 14 años, no hay imposibles y su pasión por el automovilismo y en particular por el piloto mexicano Checo Pérez lo llevó a plantearse el sueño de acudir al Gran Premio de México y colocó un puesto de dorilocos y churros en las puertas de su hogar para obtener recursos económicos y ocupar una de las butacas para ser testigo del Gran Premio de México. Y estaba en su reloj poniendo la alarma a las 5 de la mañana porque a esa hora entrena y que la quali es de no sé qué, entonces se le puede dar flojera levantarse por otra cosa, pero para ver a Checo, para nada. Y esto se empieza desde pequeño para que lo logre rápido. A mi altura, o sea, a los ya casi 15 años no creo que sea muy posible, pero hay posibilidad. Al puesto de dorilocos y churritos llegan estudiantes, médicos, niños y jóvenes que al percatarse de la iniciativa de Matías, con gusto colaboran. Es una muy buena iniciativa y un muy buen ejemplo para todos los jóvenes que no estiren solamente la mano para poder cumplir sus sueños. Mati, como lo conocen en su familia, sueña con subir a un auto de carreras y a la par de la carrera de Economía, tener un acercamiento con el automovilismo. Imagen Noticias. Checo, qué bárbaro. Invítalo, invítalo a tu próxima carrera y que él te invite unos dorilocos. O no, es súper buen deal. Ándale, Checo. Más adelante, ya le conté cuánto marca el termómetro en Mexicali, 53. Bueno, pues hoy le muestro la solución que han propuesto, más bien que han puesto en marcha para aguantar el calor. Ya verá. Y en otros temas, al menos tres de los 14 detenidos tras el enfrentamiento de este martes en la Alcaldía Tlalpan declararon vivir en zonas cercanas como San Miguel Topilejo o San Francisco Culiacán, colonias con alta incidencia delictiva. Además, como parte de los avances del caso, autoridades aseguraron 10 vehículos que se encontraban en el predio donde ocurrió la balacera. ¿Qué sigue para estos presuntos delincuentes? Rodolfo Dorantes, tú tienes los detalles. Gracias, Yuri. Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Efectivamente, los 14 personas detenidas por este enfrentamiento, por este tiroteo en la carretera federal México-Cuernavaca, en la zona de Topilejo, podrían ser trasladados de un minuto a otro de esta Fiscalía Antisecuestro de la Colonia Jardín a un reclusorio de la Ciudad de México. De hecho, se habla que podría ser al reclusorio norte. Ellos van a ser presentados ante un juez de control quien definirá en audiencia inicial si se declara competente para iniciar el proceso en su contra. A las 5 de la tarde, Yuri concluye el plazo constitucional de las 48 horas que tiene el Ministerio Público para decidir si estos detenidos se trasladan ante un juez de control o los ponen en libertad. Los imputados presentan cargos de secuestro, delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, privación ilegal de la libertad y homicidio en su grado de tentativa. Es lo que está pasando, se prevé, reitero, que dentro de unos minutos salga este convoy hacia un reclusorio de esta Ciudad de México, Yuri. Pero además, desde ayer se dijo que varios de estos delincuentes podrían ser miembros del cártel de Sinaloa, ¿cierto? Así es, efectivamente es lo que han mencionado. Las autoridades, por supuesto, estarían confirmándolo. Gracias, Rodolfo. Vamos a estar muy pendientes. Cualquier cosa, vuelvo contigo. Y en el caso de Devani Escobar, será el próximo lunes cuando se informe acerca de los resultados de la tercera exhumación y necropsia al cuerpo de la joven. Así lo informó esta mañana el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, señaló que personal del Instituto de Ciencias Forenses y un médico especialista de ONU Mujeres analizarán todos los resultados. Tendrán reunión para compartir estudios y criterios, entre ellos respecto a los resultados de la exhumación y posterior necropsia que se practicó al cuerpo de Devani Escobar para unificar el informe. Mientras que en Coahuila, con una histórica resolución judicial de la ley Olimpia que protegió a Diego, ayer se lo platiqué, quien fue víctima de violencia a la intimidad sexual, una juez vinculó a proceso a su esposa, identificada como Jessica N., por compilar y distribuir con personas cercanas fotografías íntimas de él. Aquí le di todos los detalles el día de ayer. Desde el año pasado, ambos enfrentan una batalla legal por la custodia de sus hijos. Estamos muy contentos de que se haya hecho justicia en poder vincular al proceso. Es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad el que haya esta igualdad de condiciones, este piso parejo. Ningún hombre y ninguna mujer debe estar viviendo lo que me ha tocado vivir. Si lo decíamos desde ayer, las leyes feministas en realidad no son nada más para las mujeres, son para que todos los seres humanos, mujeres por supuesto, pero hombres también, tengamos un piso de civilización mucho más, mucho más respetable y equitativo en nuestro país. En Puebla, escuche por favor, destruyen 104 cuartos de lujo que fueron construidos clandestinamente y habilitados como departamentos con todas las comodidades en el interior del Centro de Reinserción Social de San Miguel. El secretario de Seguridad, Daniel Cruz, señaló que este lugar era conocido entre los presos como El Pueblito, donde además había dos gimnasios y dos kioscos. La Fiscalía del Estado investiga quiénes ocupaban esos espacios, así como el origen del dinero con el que fueron construidos y que pagaban por utilizarlos. Apenas hace seis meses, autoridades entraron al penal para investigar el caso del pequeño Tadeo, el bebé cuyo cadáver fue encontrado adentro del lugar. ¿Nadie vio los cuartos en ese entonces? ¿Nadie? ¿En serio? ¡Híjole! Y en Zacatecas, un hombre arrojó una granada de fragmentación al interior de una paletería en el municipio de Fresnillo. Afortunadamente, el artefacto no explotó, por lo que todo quedó en un susto, grandote, pero susto. Al lugar arribaron autoridades quienes evacuaron las viviendas aledañas. El responsable logró escapar del lugar sin que hasta el momento haya sido detenido. Mientras que en Oaxaca, finalmente la familia de Josué se despide de él. Fue uno de los connacionales que lamentablemente perdieron la vida en el tráiler de San Antonio. El cuerpo de Josué Díaz Gallardo llegó hoy a las 3 de la madrugada a su natal, Santa María Tlahuiltoltepec, Míjes, Oaxaca, tras 15 horas de recorrido desde el Aeropuerto Internacional de Toluca. El féretro, que traía escrito su nombre en una tira de papel pegada en la parte posterior del ataúd, fue esperado por sus familiares en la ciudad de Oaxaca y sus compañeros taxistas, actividad que desempeñaba Josué antes de partir a la Unión Americana y lo escoltaron hasta la Sierra Míje durante 112 kilómetros. La familia de Josué esperó 17 días para velar el cuerpo. Había inquietudes, pero pues ahorita ya está llegando, ya estamos un poco más tranquilos en ese lado. Eso era lo que esperamos finalmente. Así es lo que pedimos todo este tiempo. Al llegar a Tlahuiltoltepec, el cuerpo fue recibido en la casa de sus padres y velado con música de viento. Pues un gran amigo, alegre, siempre fue alegre, la verdad, pues eso sí, siempre en todos los lugares que estaba, pues siempre tenía esa simpatía, más que nada, y pues una gran persona. Pues más que nada, pues que tenía ese sueño, ¿no? Ese sueño de superarse, de llegar a hacer algo más, buscar otras oportunidades. Junto con Josué, arribaron también a Oaxaca los cuerpos de Javier Flores y Marcos Vázquez a su natal San Miguel Huautla, ubicado en la región mixteca y el féretro de Mariano Santiago, quien ya descansa en Tuxtepec, Oaxaca. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Bueno, y ante la crisis migratoria, López Obrador calificó de buena y fraterna la reunión con Joe Biden en Washington, D.C. Sentenció que fue bien recibida su propuesta de incrementar el número de visas temporales para trabajadores mexicanos que arriben a Estados Unidos. Negó que el gobierno de Biden vaya a reforzar su lado de la frontera por razones de seguridad o para bloquear el ingreso de migrantes. Hay una realidad. Hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos. Es un momento importante, decisivo, para llevar a cabo un plan laboral, migratorio. Sí hay el compromiso de aumentar el número de visas temporales de trabajo. Vámonos a Pamplona, en España, con dos heridos, termina ya el octavo y último encierro de toros en San Fermín. En el regreso de esta tradición, tras dos años detenida por la pandemia, hubo al menos una denuncia por violación y dos más por abuso sexual. De hecho, ayer aquí se los platicábamos y vamos a estar muy al tanto de esta situación. Amigo Yuri, hasta aquí la información internacional. Yuri, estamos contigo. Si en casa, como siempre les decimos, están comiendo, pues que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Que nos manden y tacate ir a mortado. Sí, que nos manden ahí una foto de lo que están comiendo al Twitter, ¿no? Exacto. Para abrir el apetito. Gracias, Ira Mortado. Gracias, Yuri. Miren nada más, espectáculo astronómico. Es la luna de ciervo que cautivó el cielo de todo el planeta. La vieron anoche. Este fenómeno ocurre cuando la órbita del satélite natural, o sea, la luna, se encuentra más cerca que nunca de la Tierra y en su fase full moon de luna llena, pues, se le dio este nombre porque ocurre en la misma temporada del año en la que a los ciervos machos les crecen nuevas astas en su cabecita. Según la NASA, podremos verla hasta la madrugada de mañana, así que no se la pierda hoy, pero mientras tanto, vea esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras salimos a verla en la noche, Rodrigo Pacheco, platícame cómo están los pesos y los centavos, los dineros. Así es, Yuri, hay que inspirarse en la luna porque de repente se complica la cosa. De hecho, hoy se le complicó a Twitter, experimentó fallas a nivel mundial, lo que se da, bueno, en un momento delicado porque se encuentra en medio de la batalla jurídica para obligar a Elon Musk, a este empresario dueño de Tesla, a que cumpla su compromiso de comprar a la empresa en 44 mil millones de dólares y luego vino pues esta falla global y todos estábamos ahí estresados porque no podíamos subir Twitter. Por otro lado, y en otros temas, en una entrada de blog, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, comentó que las perspectivas de la economía mundial son extremadamente inciertas y advirtió que una mayor interrupción en la oferta de gas natural a Europa podría llevar a muchas economías de esa zona a una recesión. Eso es lo que ha debilitado el dólar, que ayer lo comentábamos, Yuri, es buena idea, digamos, pues comprar viajes si alguien puede ir a Europa, pues es buen momento. No exactamente para viajar ya porque luego pues los aeropuertos están súper saturados. Pero bueno, la funcionaria resaltó que la guerra de Rusia en Ucrania ha ensombrecido las perspectivas económicas a escala global y comentó que el organismo que ella encabeza se encamina a recortar el panorama para la economía en 2022 y 2023. Esta no es la primera ocasión en la que hace este tipo de comentarios y es que se empieza a dibujar pues que ahí viene una crisis no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo y obviamente México no está, digamos, pues lejos de que esto también se pueda materializar porque estamos conectados con el mundo. Y es lo que tengo mi Yuri. Gracias, Rodrigo. Gracias. Yo voy a la pausa pero al regresar una agresión unió los caminos de Carmen e Isela. Juntas se unieron a otras mujeres víctimas de un ataque con ácido. Esta es la segunda parte del especial que tenemos en este espacio de Imagenoticias. Isela es una de las mujeres que tiende su mano en la Fundación Carmen Sánchez a otras mujeres agredidas con ácido. Esta es la segunda entrega del especial de Abraham Nava. Soy presidenta de la Fundación Carmen Sánchez MX la primera fundación en México que ayuda a mujeres atacadas con ácido. El 20 de febrero del 2014 mi expareja sentimental intentó asesinarme atacándome con ácido. Estamos el día de hoy aquí en la clínica de la doctora Isela Méndez una dermatóloga que desde el momento en el que me conoció se ha dedicado a apoyarme no solo a mí sino a todas las mujeres que han llegado a esta clínica sobrevivientes de ataques con ácido. Sí, tratamientos no quirúrgicos por ejemplo cuando las tomamos recién de la quemadura como fue Elena Ríos está la piel roja entonces ahí usamos un láser que se llama decolorante pulsado cuando ya lleva más tiempo usamos microagujas que se llama nanopor utilizamos les aplicamos toxina botulínica biostimulación con hidroxapatita de calcio desde el 2019 empecé con Carmen Sánchez me las presentaron conocí a Carmen y Carmen me trajo esmeralda y así se fueron uniendo hasta ahora ya son 10 María se acaba de incorporar apenas hace 3 semanas junto con Elisa y pues el que puedo ayudarlas y encantada ninguna de nosotras puede costear este tipo de tratamientos nosotras nos encontramos completamente vulnerables del estado el estado no se hace responsable de estas cirugías ni tratamientos si no tuviéramos nosotras el apoyo de la doctora Isela ninguna tuviera este avance que hemos logrado la tecnología con la que yo cuento pues se utiliza más en el área privada cuento con el apoyo de los laboratorios ellos han venido a ayudarme a ayudar con sus productos el ataque con ácido nos quema de inmediato nos deforma después de mis 62 cirugías yo requiero de estos tratamientos porque para nosotros estos tratamientos no solo son estéticos esos tratamientos a nosotras nos devuelven parte de nuestra identidad identidad que nos robó la violencia de los hombres machistas que se han atrevido a arrojarnos el ácido y también el estado por no detener a nuestros agresores y pues es muy gratificante el volverlas a ver y ya están sonriendo y más tranquilas y aparte el juntarnos aquí entre ellas pues platican cómo te van o sea que no se sientan solas qué importante y qué maravilla la ayuda y la solidaridad la sororidad cuando estas terribles terribles actos de violencia se presentan en contra de nosotras las mujeres uff tras la agresión la recuperación mañana en la tercera parte de este especial una historia de superación tras ser víctima también de estos ataques de odio en Baja California ya implementan prácticas medidas para combatir las altas temperaturas Yolanda Morales me enlazo auditorio de imagen Yuri muy buenas tardes me encuentro desde la capital de Baja California la razón es uno de los lugares más calientes de México en este momento actualmente se registran 44 grados centígrados a la sombra y estos son unas portacools unas refrigeraciones monumentales para las personas en situación de calle que van llegando al albergue El Peregrino este punto de hidratación es para los migrantes y para las personas que andan en la calle y que necesiten refrescarse debido a las altas temperaturas Vengo de Chiapas y aquí hace mucho calor todo deshidratado con ganas de tirarme a dormir pero no pararme unos 3-4 días cualquier aire es mejor que nada Yuri este es un punto de hidratación donde se ofrece agua suero y también regaderas para que las personas se refresquen ante estas altas temperaturas cabe recordar que lo que va de estas altas temperaturas del inicio de la canícula han fallecido 12 personas en Mexicali esta es mi información Yuri que tengan todos muy buena tarde Gracias Yolanda te mando un abrazo grande híjole que además de la calor que más nos espera con los cielos y los termómetros mexicanos Adri Yuri pues van a continuar las altas temperaturas en el noroeste norte y noreste de nuestro país con termómetros por arriba todavía de los 40 grados siga manteniéndose muy bien hidratado pero también se están incrementando las precipitaciones tenemos la onda tropical número 11 hacia el occidente tenemos la onda tropical número 12 hacia la porción sureste de nuestro país y al sur de Guerrero tenemos una zona de inestabilidad o perturbación tropical ya con 80% de probabilidad de evolucionar a un ciclón en el transcurso de las próximas 48 horas muy posiblemente entre mañana y pasado ya estemos hablando de un ciclón tropical y por supuesto ya está favoreciendo el incremento de las lluvias vemos que las más importantes estarán concentrando desde parte del occidente algunos puntos del sur y del sureste pero también hay lluvias significativas sobre el oriente centro de nuestro país a lo largo de la sierra madre occidental hacia el noroeste también con algunas precipitaciones y buenas noticias comienzan a incrementarse y presentarse algunas lluvias hacia parte del oeste donde tenemos también estas altas temperaturas específicamente como estarán las condiciones los próximos cinco días en algunos puntos del país para la ciudad de México esperamos una máxima de 23 grados para este jueves con probabilidad de tormentas que se mantiene todo este fin de semana y también el próximo lunes con una temperatura máxima de 22 la temperatura mínima será de 13 grados para Hermosillo 43 grados para este jueves se mantiene el día de mañana sábado con 42 domingo 41 y el lunes esperamos una máxima de 40 con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 29 grados las condiciones las condiciones en Cuernavaca con probabilidad de tormentas los próximos cinco días temperaturas máximas de 23 a 24 con temperaturas mínimas entre 14 y 17 grados y para Campeche 35 para este jueves mañana se mantiene sábado con 33 domingo 34 para el lunes tenemos probabilidad de precipitaciones con una temperatura máxima de 35 grados y ahora les platico que pensarían si les digo que pueden tomar un rayo con sus propias manos o al menos uno petrificado se trata de las fulguritas o piedras de rayo se forman cuando un rayo impacta un suelo arenoso provocando que los granos de silice se fundan dando lugar a estas increíbles formas las fulguritas son abundantes en los desiertos y en otras zonas con dunas el lugar donde es más frecuente encontrarlas es en el desierto del Sahara aunque también se pueden encontrar en algunas playas Yuri y con esta información regresamos contigo me voy a despedir de las redes sociales no voy a recibir a políticos ni simpatizantes de nuestro movimiento ni a mis hijos si me llevan algo que tenga que ver con la política no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero ya termina uno su ciclo hay relevo generacional estoy muy contento ni a sus hijos recibirá así habló una vez más López Obrador sobre su retiro cuando concluya su sexenio reiteró que se apartará totalmente de la política a finales de septiembre de 2024 no contempla dice él realizar conferencias o giras por universidades sino que se enfocará a escribir un nuevo libro el cual titulará el pensamiento conservador en México señaló que lo recomendable es dar paso a nuevas y nuevos representantes de su movimiento pues seguramente estarás reseñando tú aquí ese libro cuando lo escriba H tal vez o no o no gracias Mariana que nos traes hoy hoy traigo un libro que está de verdad bien bonito se llama las mil y una pijamas de Pamela Pulido y la historia te la cuento es una familia el hijo se llama Mateo y es un niño preguntón como todos los niños y así de y por qué la vecina llora y por qué el señor no sé qué ay no preguntes son cosas para adultos no preguntes no preguntes y entonces un día le dicen viene a vivir con nosotros el abuelo y por qué viene no preguntes y entonces Mateo le tiene que ceder su cuarto al abuelo que llega vestido con una pijama y viene cargando con todas sus pijamas y entonces no se sabe por qué viene el abuelo pero por ejemplo pasan cosas como que oye abuelo vamos a pedir pizza para cenar sí 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 y al ratito el abuelo le dice oye qué va a haber de cenar pues pizza abuelo acabamos de decir y así una y otra y otra cosa pasa y se da cuenta que el abuelo le falla la memoria que no se ubica en el espacio en donde está y se dan cuenta finalmente le dicen los papás que el abuelo tiene Alzheimer entonces como en muchas familias en todo el mundo de pronto un anciano solo llega a vivir a la casa de la familia y hay que cuidarlo hay que tener diferente tipo de cuidado de atenciones con un abuelo que padece esta enfermedad pero de pronto el abuelo dice ahí vamos a la fábrica Mateo al nieto pero no puede manejar entonces es una problemática familiar que a la que me enfrenta esta familia y se empieza a relacionar con este niño de unos que será seis años calculo yo a través de las historias que le cuenta el abuelo partiendo de sus pijamas entonces por cada pijama hay una historia sabemos que es un sueño qué buena idea oye qué importante es hablar uno con los niños decirles la verdad no son bebés pueden entender qué importante es hablar de la enfermedad que también existe y contar cuentos poniendo mucha atención qué padre idea está divino la verdad está muy divertido las mil y un pijamas exactamente nunca verás tu pijama igual después de haber leído este libro oye y además creo que trae unas ilustraciones preciosas de Jacqueline Jacqueline Velázquez hace un trabajo fantástico también Pamela Pulido y está a la venta en todas las librerías correcto en SM Ediciones gracias gracias a ti mi Yuri Adis cuéntanos de las mil y un pijamas cuál nos vas a presentar tú los mil y un escándalos querida Yuri cómo están ustedes hoy de primera mano la hija de Andrés García Andrea García rompe el silencio en torno a los rumores del actor y le mandaron un condundente mensaje y muy emotivo además oficialmente se adelante el fin de semana con la llegada de Lynn May aquí en de primera mano Yuri eso está bueno pues estaremos viéndolos al ratito gracias Adis en la Ciudad de México con pronóstico reservado 22 animales rescatados de la fundación Black Jowar White Tiger la Secretaría de Medio Ambiente detalló que los 8 felinos y 14 primates presentan signos de desnutrición y están bajísimos de peso por lo que se mantienen en estricta vigilancia y con dietas especiales además los leones son atendidos por las lesiones en sus colitas una vez que los felinos se restablezcan analizan formarlos en grupos para su traslado albergues pues solo dos convivían en las instalaciones de la fundación y también aquí en la capital del país la red de corrupción en Instacalco llega a las cartillas militares escuche esto por favor hasta 1500 pesos cobra la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos encabezada por Armando Quintero para que jóvenes obtengan la famosa bola negra y eviten de esta forma hacer el servicio militar esto se hace a espaldas de la Sedena que desconoce el actuar de los funcionarios y trabajadores con base en esa demarcación en la ciudad de México Claudia Sheinbaum reconoció la labor y valentía de Omar García Harfush al frente de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana esto tras el operativo en Topilejo que terminó con la detención de varios delincuentes por su parte Rosa Isela Rodríguez reiteró el apoyo del gobierno federal a las autoridades capitalinas esto fue lo que dijo la jefa de gobierno mi mayor reconocimiento al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush que ha cambiado la mística ha cambiado al cuerpo de la policía pero además por tu valentía Omar permanente y por ser un ejemplo para todos los policías de la ciudad y vea estos otros temas lo que sucedió en Ecatepec allá en el Edomex con toda impunidad este sujeto robó la moto a una mujer que circulaba por las calles de aquel municipio aunque ella intenta esquivarlo el hombre la empuja la tira y así como si nada se va ante la mirada de la joven que nada pudo hacer para detenerlo y que cree además nadie acudió para ayudarla y México rompió nuevamente récord de contagios de COVID-19 durante la quinta ola en las últimas 24 horas se registraron 37 mil 346 nuevos contagios la segunda cifra más alta desde el pasado 3 de febrero por favor no es momento de bajar la guardia siga utilizando su cubrebocas su gel antibacterial y la sana distancia casi 65 mil trabajadores han solicitado el permiso COVID-4.0 desde su lanzamiento la semana pasada con él el IMSS facilita el trámite de incapacidad por la enfermedad y con ello contribuye a disminuir la cadena de contagios el director de prestaciones económicas y sociales Mauricio Hernández informó que los estados con más solicitudes son Ciudad de México Estado de México Jalisco y Nuevo León pues obviamente donde se encuentran las grandes metrópolis en Chihuahua detienen a dos presuntos cómplices de José N alias El Chueco quien es acusado del asesinato de dos sacerdotes en Urique aquí le he presentado todo el caso y su seguimiento los sujetos habrían ayudado al narcotraficante a desaparecer ocultar e inhumar el cadáver de un joven asesinado tras una riña con esto ya suman 13 detenciones relacionadas con el Chueco yo los espero en Imagen Radio y nos vemos aquí a las 2 en 3 mientras tanto provecho